Hoy no tenemos un plan Solo te quieres divertir Por las calles caminar Si tu quieres puedo conducir Hoy no tenemos un plan Si tu quieres puedes venir Tu y yo por toda la ciudad Que todo contigo es especial Hoy no tenemos un plan Pero si tu me llamas puedo llegarle A la casa tus padres sabes que no llego tarde Baby fina tarda en arreglarte Ojito al lindo labio fino diva el maquillaje Ope king, yo me lo juro y mía Pantos tumbados como si fuera bandida En su bolso carga flores, su nombre es maría Su pinta labio tomo rojo por si quiere irse a escondidas Me dice que nos vayamos para algo lejos Que viene preparada y con mucho tiempo Que quiere que lo hagamos más de una vez Que la jale de la cintura pa' mi lento Hoy no tenemos un plan Solo te quieres divertir Por las calles caminar Si tu quieres puedo conducir Hoy no tenemos un plan Si tu quieres puedes venir Tu y yo por toda la ciudad Que todo contigo es especial Hoy no tenemos un plan Solo te quiero divertir Por las calles caminar Si tu quieres puedo conducir Ope king, ope king, ope king, ope king, ope king, ope king Jale de la cintura pa' mi lento Pero una vez que quiero llegar Si tu quieres Por las calles caminan Cuarentena y te quiero Tengo un plan Y tu y yo por toda la ciudad Voy a volver a ganar Cuatro, que te quiero Tengo un plan Gracias.